¡Durí! ¡Excelente el informe! Hay opiniones, lo tenemos a Joaquín Conmovedor Contame cuál es tu opinión acerca del rol de la mujer ahora ¿Vos sos machista por ejemplo, Joaquín? No, 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 soy bastante moderado Un machista moderado Pero a la hora de los bifes soy mandado a ser ¿De los bifes literales o de los bifes metafóricos? No, no, todos los bifes literales, sí La doctora Megolini tiene algo para decir ¿Usted cree? La teoría Pagani Un poco que la mujer, presidenta de Banco Central Como el caso de Marco Delpón Que está haciendo un trabajo muy bueno Que pueden hacer todo tipo de trabajo Pero jugar al fútbol, por ejemplo, fútbol femenino es espantoso Es espantoso ¿Pero por qué es espantoso? Como el hockey masculino Como el hockey masculino Espantoso también ¿Quién es este chico? No, es para, es para, es para Por favor, doctora Megolini El día que se canten sus canciones en la hinchada No le interrumpas a un golini porque vas a tener problemas Que se calle la boca esa mujer Vos me habías hecho una pregunta antes que este muchachito que acaba de ingresar al panel Que no me acuerdo cómo se llama Que la pregunta era Si acaso hay cosas que las mujeres no podemos hacer Y por qué el fútbol femenino es horrible Yo creo que el fútbol femenino es horrible Porque empezamos antes de ayer Denos tiempo y probablemente en 100 años juguemos muy bien al fútbol Las mujeres pueden hacer cualquier cosa De ahí a que lo hagan bien es otra cuestión Pero es evidente que hay cosas que las mujeres no pueden hacer Cosas que hacen los hombres Y cosas que los hombres no pueden hacer que hacen la mujer Te di el ejemplo el otro día Yo no puedo parir, por ejemplo Pero es una buena cuestión biológica Vos no podés mirar parada Pero yo no puedo no jugar a la vida Con una liberación biológica ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir, Megolini? Que podés mirar parada Basta con que no se agachen Basta con que no se agachen Pero bueno, perdón Quiero decir algo sobre la teoría esta Que esgrimen todos los hombres de Ustedes pueden parir, pero no pueden Nosotros podemos hacer Hacer pis parada No, 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 pará Si podés porque en muchos lugares Te dan como un conito de cartón Para que hagas pis parada ¿Qué la parió? En el carnaval de Río Pero Qué lindo, qué agradable Pero no me hagan correr de foco Te das cuenta que Te tratan de confundir Te tratan de confundir Para que no puedas tener Y porque te ven rubia por eso Espera, espera, espera ¿Qué es eso del cono de cartón? El canto es bueno ¡Economero! Se vienen los migitorios para todos Muchos lugares Hay un conito de cartón No van a dejar terminar de decir algo Están desfilando las coladas zambas Y el conito de cartón Toma mucha cerveza Que es diurético Y la chica como no hay Va a irnos sanitarios cerca Te dan conito de cartón Donde vos amonás en la zona Y desvía ¿Qué está en la bombonera? ¿Eh? ¿En la bombonera? No, 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 no Es así Pero estuvo muy fino Bueno, pero La teoría esta Que esgrimen todos los hombres Ustedes pueden parir Pero no pueden ¿Pero quién quiere parir acá? Pero nadie ¿Vos te pedimos? ¡Hamilton! ¡Hamilton! ¡Hamilton quiere parir! ¡Hamilton quiere parir! ¡Hamilton quiere parir! ¡Hamilton quiere parir! ¡Hamilton quiere ser mamá! Los varones quieren tener Todos los derechos Y quieren que nosotras Tengamos todas las obligaciones ¡Hamilton! No, 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 no ¡Pará, para, para! Todo este debate Empezó Empezó Porque Ford se echó atrás Por el tema de la guita Que no se quería casar Los derechos No deben de ustedes Porque es muy simple Ustedes dicen Sí, los hombres son HDP Porque no me da guita Porque esto fue el otro Yo no digo ¿Qué pasó, por ejemplo, en el famoso divorcio, en el sonado divorcio de Susana Jiménez con Huberto? Ella pidió cambiar el código civil porque le tuvo que poner 11 palos o más verdes a Huberto. ¿Puedo pedir un aplauso cerrado para Huberto Roviralda, por favor? En aquel momento, en aquel momento, no había ninguna... Pará, se preparaba, Huberto, grande, sacó 11 palos. En aquel momento, no había ninguna mujer salida a decir que era una barbaridad que lo hayan tirado un cenicero a la cabeza. Tranquilo, tranquilo. No, pero se está pido. Se está pido. Me saca. Pibes, vos tenés que ver cómo te corta. Vas a prender acá cómo te... Rucucu tiene un chiste. Verá, verá. No puede ser. Entra la... Pará. Entra la... La madre con la hija. Sí. A la juguetería. Sí. Entonces le dice, mamá, mamá, quiero una Barbie. Sí. Entonces la madre le dice, sí, buenas tardes. ¿Cuánto está la Barbie Hawái? La Barbie Hawái sale a 80 euros. Es yo del chiste, hombre. Dice, y la Barbie brasilera, 80 euros. Y la Barbie Hollywood, 80 euros. Y la Barbie divorciada, 380 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene con la casa de Ken... ¡El hombre! ¡Qué, qué, 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 qué! Lo dijo Carlos Monzón. Uno la dejó de cama y el otro la tiró por el balcón. Cuando la mujer es mala, hay que darle educación. Un poco de mano dura para que se porten mejor. Esos son golpes de amor, esos son golpes de amor, golpes de amor, golpes de amor, esos son golpes en el corazón. Esos son golpes de amor, esos son golpes de amor, golpes de amor, golpes de amor. Esos son golpes en el corazón, esos son golpes, golpes de amor. Esos son golpes de amor, golpes de amor, golpes de amor. Los conozco de finales de los 90, era tremendo. ¡Bucu!